Hola a todos, me alegra muchísimo llegar a esta época del año en la que os puedo presentar el lote más especial, el lote de Navidad, el lote con el que acabamos el año y el lote con el que celebramos con nuestros seres queridos, pues todo lo bueno que nos ha pasado y lo bueno que nos tiene que pasar todavía. Lo elegimos con mucho cariño y por eso os hemos querido traer variedad, variedad pero por supuesto calidad. La variedad la encontramos en la procedencia, tenemos Australia, tenemos Rioja, tenemos Cava, Aleya, tenemos Francia, Languedoc y tenemos otra vez Rioja y acabamos con Castilla y León, lo que es ahora abierto pero que entonces ni siquiera existía esa denominación de origen. Os traemos un chardonnay fresquísimo, delicioso, cítrico, meloso, con una acidez maravillosa. Luego seguimos con un blanco más serio, el blanco que necesita un buen besugo, el blanco que necesita esa conversación pausada antes de pasar a las carnes. No podemos tener un lote de Navidad sin un vino espumoso y este vino espumoso rosado está hecha con la uva de las grandes, para mí mi preferida, la Pinot Noir. Tiene una delicadeza y una delegancia que son increíbles. Pasamos al sur de Francia, esto lo hemos buscado especialmente, lo hemos traído para este elote. Es un vino muy mineral que marca mucho el terruño. Seguimos con Rioja, Rioja es un clásico, pero en este caso no nos vamos a los Riojas finos, quizás que esperéis, sabéis que queremos darle siempre una vuelta de tuerca y os traemos un vino expresivo con muchísima calidad y profundidad. Y para terminar, un vino de 1998, un vino que en una época en la que aquí no se oía hablar de la Merlot ni de la Converter de Sauvignon, lo mezclan en León, en la zona que es ahora el Bierzo. El resultado es un vino con una elegancia increíble que a pesar de su edad mantiene una fruta y una acidez que os van a sorprender. Es el vino estrella, el vino con el que esa comida, esa cena en la que vais a estar reunidos con los que más queréis, lo vais a disfrutar realmente. Solo me queda desearos lo mejor para estas fiestas, que disfrutéis de estos pinos y que el año que viene os traiga todo lo que deseéis y os merecéis.